¡Eh, nación Akomish! ¡Aquí está vuestro héroe! Esa es mi chica. ¡Eh, eh, eh! ¡Frena un poco que he vuelto para salvar los trastos! Ya lo han mostrado todo. Se mostró... ...todo. Vale, vale. Te vi matar a decenas de inocentes. ¿Qué querías que hiciera? No iba a permitir que nada ni nadie me impidiera volver contigo para salvar a todos. Somos Akomish. Protegemos a los nuestros, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquila! Eres una desgracia... ...para nuestro pueblo y antepasados. Y para la memoria de tu hermano. No eres una Akomish. Nunca más. Tú... ...todos los demás habríais muerto sin mí. ¿Lo has olvidado? No lo hemos olvidado. Y no se olvidará jamás. ¡Suscríbete! ¡Hasta, ésta! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Betty Delsin ¿Estás aquí? ¿Ya no está? Sí Ya no hay nada Una promesa es una promesa, ¿no? ¿Y los otros? Acabo de llegar, eres mi primera parada Me ha salvado Delsin Somos Sakomesh Protegemos a los nuestros ¿Y Reggie? Reggie Reggie me salvó Te quiero, hermano Te echaré de menos Te ycharé de menos